En esta oportunidad vamos a explicar un tema que aparece en la página 106 del libro de Smate de sexto grado que se llama Aplicaciones de Cantidades Directamente Proporcional Bueno chicos, para poder explicar este tema vamos a desarrollar el problema número 1 que ustedes tienen en el libro que dice Al pesar 15 tuercas del mismo tipo se obtiene como resultado 32 gramos ¿Cómo se pueden preparar 120 tuercas sin contarlas una a una? Bueno chicos, ahí tenemos prácticamente el problema donde nos dice que 15 tuercas pesan 32 gramos Ahora la pregunta es ¿Cuánto pesarán 120 tuercas? Bueno, lo que va a hacer usted es lo siguiente, ¿verdad? Yo lo voy a explicar de dos formas para que ustedes vean que es la misma mica con diferente cola, chicos Bueno, empezamos Voy a poner el número de tuercas Y con el peso, vamos a relacionarlo en grado Ahora la pregunta es, en el primero ¿Cuántas tuercas son? Son 15 ¿Cuánto sería el peso? Es 32 Luego en la siguiente ¿Cuántas tuercas son? Son 120, chicos Y aquí no sabemos su peso y es lo que vamos a encontrar Ahora, yo lo he hecho de esta manera porque sé que es una proporcionalidad directa lo que estamos viendo aquí Ahora venimos y decimos para encontrar cuánto pesan las 120 tuercas va a ser igual Multiplicamos 120 por 32, chicos Así Vamos a multiplicarlo Luego lo vamos a dividir entre 15 Ustedes pudieron haber hecho esto en la tabla, se los voy a explicar Como vamos a encontrar el peso de las 120 tuercas Bueno, hubieran multiplicado este por este Multiplicado Luego dividido entre 15 Es lo mismo, chicos Ahora bien Decimos nosotros Si usted multiplica eso, hágalo en su casita usted, ¿verdad? Para ahorrarnos videos Si usted multiplica 120 por 32, chicos ¿Cuánto le va a dar? Eso le va a dar 3840 Ahora divídalo entre 15 ¿Cuánto le va a dar? Bueno, si ustedes lo hacen en su casita, esa división Le va a dar 256 ¿Qué significa eso, chicos? Eso significa Que Si 15 tuercas Pesan 32 gramos Entonces 120 tuercas pesan ¿Cuántas? Pesan 256 gramos Bueno Ahora Ustedes lo pudieron haber hecho de otra forma Permítanme Voy a borrar aquí la pizarrita Para que ustedes vean Que es la misma mica Con diferentes colas Bueno, son unos dichos de los abuelitos, ¿verdad? De aquellos tiempos Bueno Viene usted y hace lo siguiente Si ven ustedes Dicen en el cuadro El peso de las tuercas Es directamente proporcional A la cantidad de tuercas ¿Cuántas veces cabe 15 en 120? ¿Cómo lo han hecho aquí? Sencillo Viene usted y divide 120 entre 15 ¿Cuánto es? Bueno, sería 120 entre 15 Eso le va a dar 8 ¿Qué significa entonces? Que si usted multiplica 15 por 8 Le va a dar 120 Háganlo 15 por 8 8 por 5 40 Pongo 0 Llevo 4 8 por 1 8 más 4 Que llevaba 12 Ahí tenemos los 120 ¡Ah! Entonces ya le entendí Profesor Me va a salir un alumno Por ahí bien Bien inteligente Porque yo sé que todos los muchachos Son inteligentes Va a venir alguien Y me va a decir Bueno, pues si es 8 Profesor Entonces a 32 Lo multiplico por 8 8 por 2 Y 16 Llegó una 8 por 3 24 Y una 25 Como pueden observar ¿Cuántas? ¿Cuántos pesan? ¿Cuántos? Mejor dicho ¿Cuántos pesan 120 tuercas? Pesan 156 grados Y ahí tenemos la respuesta Que nos dio De la misma manera Como lo hice al principio Bueno Si pueden observar Es la misma mica Con diferente cola Muchachos Bueno Si te gustó el video Dale like Compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios chicos Bye Bye